Jorge, con el poco tiempo, yo creo que ya pasamos a las pifias, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Julián Leizaola Pérez, esta pifia va a durar un poco de tiempo, pero créeme, vale la pena escucharla. Es un mensaje que envejeció muy mal, mi estimado Jorge Gras. Es Julián Leizaola, el próximo secretario de Seguridad Ciudadana de Tijuana, hablando sobre la detención del Teo. Pero esto fue obviamente en los años dos miles, a finales de los dos miles, inicios del dos mil diez. Pero tiene una serie de particularidades en su declaración, Jorge. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí, cómo olvidar este planteamiento, veamos esta entrevista, bueno, esta filtración del audio. Tal vez su aspecto, sus cirugías, esa gordura asquerosa que presentan, pues sí, pudiera convir a alguien. Son mugrosos, como todo cobarde, son valientes cuando tienen sometidos a alguien, cuando los tienen amarrados. Y cuando a ellos les toca el momento, se vuelven cobardes, se vuelven mujeres. Así son estas, estas gentes. Lo único que me pesa de la intención de este gordo, es que lo voy a tener que mantener en la cárcel. Se vuelven, cuando los tienes amarrados a los narcotraficantes, se vuelven cobardes, se vuelven mujeres. Jorge Eras. Sí, esto es, pues, lamentable, pero era el estilo de Julián Leizaola, era ese estilo que le encantaba al tijuanense en esa época de Jorge Ramos, hoy Jorge Ramos morenista, hoy Julián Leizaola morenista. Les encantaba referir, estigmatizar, violentar por temas de género, les encantaba ridiculizar incluso a los propios delincuentes, al grado de que hay muchas historias de Julián Leizaola diciendo, déjenmelo aquí en la cárcel, yo me voy a agarrar a golpes con él y que los agarraba a golpes. La realidad es que es el pésimo manejo de la actividad delincuencial y, pues, esta es una evidencia de ver si Ismael Burgueño lo mantiene o si Julián Leizaola, pues, ya fue a los cursos de perspectiva de género, pero quizá fue a los mismos que fue Salvador Avelar, el juez. Sí, o a los de Hank. O a los de Hank. No va a resolver absolutamente nada. Aquí lo curioso, digo, obviamente ese es el estilo de Leizaola, que, pues, obviamente hoy en día, después de tantos años, ya es muy cuestionable. Lo interesante es, ¿seguirá pensando que las mujeres, como, no sé, cierta gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que es mujer y que ha, por lo menos, el discurso enarbolado mucho el tema de la mujer, ¿seguirá pensando que los narcotraficantes amarrados, cobardes, son como mujeres? Pregunto yo. ¿Por qué? Habrá que preguntarle, habrá que preguntarle más, porque, bueno, él es el que más se perfila para ser el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y esa es la línea que se manejará, sin duda alguna. Y no, no, cálmense, no queremos tumbar a Leizaola, no tenemos ningún recomendado de Ciudad Capital, no hay ninguna manera de decirle, Burguiño, quítalo, pon este. Pero, Burguiño, si puedes poner a Isaac acá, al secretario de Seguridad Pública, te lo vamos a agradecer. No, es cierto, no, es cierto, Jorge, no hay eso, es que surgen evidentemente estas cosas después de que nombran a alguien durante tanto tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que, Burguiño, si quieres poner, no sé a quién, a Mario Fibela, director de, al secretario de Seguridad Pública, no nos caería nada más. Lo vamos a tupir, lo vamos a tupir. Se acaba la sociedad ahí, ¿no? Sí. Y no va a tener ningún beneficio. Pero, bueno, ahí está Julián Leizaola, esperemos, ojalá que la gobernadora le pregunte, oye, ¿sigues creyendo que las mujeres somos, somos narcotraficantes amarrados? Casi le faltó decir amarrado como puerco, como decía ahí Bonilla, ¿no? Algo por el estilo. Seguramente Leizaola se la va a sacar de la manga y le va a decir, claro, mi gober, las mujeres son igual de peligrosas que el Teo. Y se va a empezar a hundir más, ¿no? Sí, si las dejas tantito. Por eso yo a mi esposa la tengo amarrada. Algo por el estilo, ¿no? Yo por eso le digo que las mujeres tienen que estar en la cocina, porque si no son igual de peligrosas que el Teo. Cuidado, ¿no? Sí. Por eso le decimos, no sabes si está hablando Julián Leizaola o Salvador Abelar, ¿eh? Pues ahí van por la misma línea, ¿no? Va a empezar a decir el teniente coronel, a las mujeres hay que enamorarlas, hay que mandarles flores, hay que, eh, hay que, hay que, hay que, son sagradas, como decía el propio Pony Abelar. Pero bueno, ahí está la declaración. A las, va a decir, a las mujeres hay que matarlas, pero con una sobredosis de ternura. De ternura, ajá, claro, ¿no? Desde luego, ya con eso, ya, soy bien innovador, soy bien, 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 ya me gané a las chicas, ¿no? ¿Qué onda, chavos? Pero bueno, ahí está la situación. Y bueno, ahí recordamos también al Teo, que está, sigue, pues, en prisión, después de tantos años, Teodoro García Cimental, alias el Teo. Esto fue de los años dos miles, imagínese usted. Sí. Y pues, ahí está la declaración del Isabel. Jorge, terminamos el día de hoy. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.